Mira a tu alrededor. La naturaleza nos regala un montón de energía gratuita. ¿No sería genial aprovecharla para producir calor y frío e incluso agua caliente? Y todo ello mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente y a un buen precio. Esto es posible. Esta tecnología eficiente y renovable existe. Se llama Bomba de Calor y está a tu alcance. ¿Sabes cómo funciona? La Bomba de Calor es un sistema que consigue generar la temperatura perfecta y produce agua caliente de una forma sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente, transportando el calor en lugar de generarlo. En invierno, transfiere el calor natural del aire, el agua o la tierra hacia el interior del recinto, creando un ambiente cálido y acogedor. Y en verano, enfría el recinto transfiriendo el calor del interior hacia el exterior, obteniéndose un ambiente fresco y agradable. Y todo esto, además, de una forma muy eficiente, ya que es capaz de transportar mucho más calor que la energía que consume. ¿Y quién se beneficia de la Bomba de Calor? En primer lugar, las personas, porque es capaz de proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente, consiguiendo la temperatura perfecta durante todo el año con un ambiente confortable y buena calidad del aire. En segundo lugar, el bolsillo, porque supone un gran ahorro en la factura eléctrica gracias al uso de energía natural procedente de fuentes renovables y gratuitas. Y por último, el planeta, porque es una tecnología altamente sostenible y eficiente que consigue multiplicar las prestaciones del equipo y reducir las emisiones indirectas de CO2 gracias al uso de energías procedentes de fuentes renovables. Por todo ello, la Bomba de Calor es una opción ideal para obtener el frío, el calor y el agua caliente que hogares, oficinas, comercios, hoteles, gimnasios, hospitales o industrias necesitan para disfrutar de la temperatura perfecta. Conoce todos los detalles de la Bomba de Calor en nuestra web www.bombadecalor.org Bomba de Calor. Energía natural. Temperatura perfecta. La Bomba de Calor